Música Dígame tu paraíso sin vuelta atrás Enciérrame tus sentimientos, que más me da Dígame tu paraíso sin vuelta atrás Enciérrame tus sentimientos, que más me da En ti caigo tu pieza y no encuentro una buena razón Si en tus brazos me quedo, me largo con mi corazón Yeah Música 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 Dígame tu paraíso sin vuelta atrás Enciérrame tus sentimientos, que más me da Música Dígame tu paraíso sin vuelta atrás Enciérrame tus sentimientos, que más me da En ti caigo tu pieza y no encuentro una buena razón Si en tus brazos me quedo, me largo con mi corazón Música 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 Dígame tu paraíso sin vuelta atrás Música Música ¡Suscríbete!